imagínense ustedes que un tipo llegó armado con una pistola en el despacho presidencial de la casa de nariño y ahí estaba gustavo petro pero no se preocupen que el tipo no tenía ninguna intención de matarlo y nada de eso sino que lo que pasa es que el hombre puso a prueba la seguridad de la casa de nariño y demostró que realmente esa seguridad no vale huevo el hombre pasó por su arma por todos los seis anillos de seguridad que tiene esa casa de nariño seis puestos de control como pedro por su casa llegó donde el presidente le dijo señor presidente si usted o sea si yo no lo conociera usted o fuera una persona común y corriente lo hubiera matado aquí en su propio despacho el presidente petro apenas se dio cuenta de esta vaina enseguida llamó a su jefe de seguridad le dijo su poca vaina ya me imagino el tremendo regaño que le habrán metido y lógicamente que cuando esta vaina pasa pues ruedan cabezas esta noticia la publicó noticias uno hace como unos tres días fue el que lo publicó y que la prensa viejo no le dio tanta importancia a este asunto el primer anillo de seguridad está ubicado sobre la carrera octava donde comienza la plaza de armas allí miembros de la policía y guardia presidencial verifican los datos de quién ingresa el segundo anillo está sólo la misma carrera octava en la esquina del ministerio de cultura el tercer anillo se encuentra en la puerta peatonal del palacio allí los agentes de seguridad vuelven a corroborar los datos del visitante la autorización que porte y tiene que someterse a una requisa de los objetos que lleve el cuarto anillo se encuentra a escasos ocho metros del interior cuando el visitante se dirija al despacho del presidente si ese es el caso hay dos anillos más de seguridad con personal permanente y del círculo de protección del jefe de estado pero no es la primera vez que pasa esto una vez en el gobierno de álvaro ríe vélez creo que fue en su segundo periodo un tipo también estuvo cerca del despacho del presidente en aquel entonces álvaro ríe vélez claro que esta vez el tipo no estaba armado sino que fue un curioso que llegó hasta allá claro que esto no fue un man que era de pronto conocido era un tipo si totalmente desconocido que logró llegar a todas las citas de la casa nariño y llegó hasta el último control de seguridad del presidente y ahí hermano lo redujeron y aquí también viejo un rodaron cabezas como un hijo de madre suscríbete en mayad magazine dale like a este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo